De enero a mayo del presente año, las remesas que han enviado a sus familias, los guanajuatenses que trabajan en la Unión Americana, ascendieron a 568 millones de dólares. Esa cifra significa que vamos de menos a más, aseguró el director del Instituto Estatal del Migrante, Luis Vargas. En contraparte, en el 2013, bueno, pues captamos 2.147 millones de dólares, que no es una suma despreciable, pero en relación al 2012, pues bajamos. En el 2012 recibimos 2.148 millones de dólares. El funcionario estatal dijo que la recuperación económica de los Estados Unidos es el factor fundamental para que haya más remesas. Vemos las idas que hemos estado yendo a la Unión Americana, que el mexicano, el guanajuatense, ya trabaja más días a la semana, o sea, llegaron a trabajar un día o dos o descansaban una semana y ahora ya es un promedio de cuatro días a la semana que nuestros paisanos están trabajando y eso requiere que le entre más dinero a la familia y poder mandar más remesas. En el campo, restaurantes e industria de la construcción son los lugares donde mayoritariamente son contratados los migrantes guanajuatenses. Salvador Contrera, reportero, Noticieros Televisa.